Hubo negociaciones y conversaciones firmes, duras como tienen que ser y se alcanzó un acuerdo y ahora los trabajadores de fabricaciones militares que son 1450 y en 5 fábricas tienen la protección de derechos que da una convención colectiva de trabajo acordada entre las partes. Esto es buscar la justicia social, esto es defender el salario, esto es defender el puesto de trabajo, esto se llama peronismo de hace muchos años en la Argentina. Ayer se cumplió un aniversario por el cual tenemos 40 años continuos de desarrollo democrático y a mí me parece importante resaltar que en ese marco y en la aspiración que nosotros tenemos de que nuestra democracia sea una democracia con justicia social, se acaba de afirmar mediante el diálogo tripartito los derechos que le corresponden a las y los trabajadores de fabricaciones militares. Es un convenio sectorial que le da, como decía recién Kelly, el máximo de derechos que pueden tener los trabajadores, que es tener su propio convenio colectivo, ordena la carrera dentro de la institución, dentro de la empresa, permite claramente que cada uno tenga un sentido, evita la discrecionalidad, bueno, una cantidad de cuestiones y obviamente garantiza que los derechos de los trabajadores estén protegidos. Estar firmando este convenio colectivo abre una perspectiva de desarrollo profesional de los trabajadores y trabajadoras, abre una perspectiva de fortalecimiento y de democratización del Estado y bueno, y esto se viene a sumar a la reincorporación de más de 600 trabajadores despedidos en los años del macrismo, la reapertura de Fanasul, como bien les decía, una fábrica que ya está exportando, cuando el Estado se fortalece se beneficia toda la sociedad. ¡Suscríbete al canal!